El acontecer Vallenato en línea de acordeones Valle Lufar, esta es tu fiesta celestial Ya se escuchan sonar los acordeones porque ya viene la fiesta más bonita del valle Observa bien la flor del cañahuate que anuncia que ya está cerca nuestra fiesta celestial Ya siento el toque de Dios en el alma, la caja y la guayaraca suenan para el bendito Y escucho un millón de versos bonitos que alaban a Jesucristo en la fiesta celestial Y la brisa de la sierra baja más alegre, tal vez ella también sabe que la fiesta viene La verdad es que ni la brisa quisiera perderse, la visita que en abril Jesús le hace a Valle Lufar Y hasta el mango de la plaza vestida del cielo, va a encontrarse en esta cita con ayer el cordero Pa' que sepan que se entere todo el mundo entero, que Jesús está en la fiesta celestial Esta es la fiesta más bonita que pueda existir, esta es la fiesta más bonita que se hace en abril Esta es la fiesta más linda que pueda nacer, esta es una fiesta distinta porque es para el rey Aquí se llora pero de alegría la tristeza se va, abandona las almas, el amor y la paz Se pasean por la plaza y un saludo cordial te da el pueblo de Dios Aquí reina el calor y la armonía, son más dulces los días y las noches más bellas En el cielo se ven más lindas las estrellas, entrelazan la fe, la poesía y el folclor Esta es la fiesta más bonita que puede existir, esta es la fiesta más bonita que se hace en abril Esta es la fiesta más linda que pueda nacer, esta es una fiesta distinta porque es para el rey Música No se escuchan sonar los acordeones porque ya viene la fiesta de cantos diferentes La fiesta donde Dios está presente y su pan está caliente para el que quiera comer Con su guitarra los compositores le traerán bellas canciones para cantarle al maestro Del cielo lloverán miles de versos que hablarán de aquel encuentro con Jesús de Nazaret Y la gente de otras partes va a venir a vernos, los rumores de esta fiesta los traerán de lejos Y sabrán que aquí en el valle Cristo tiene un pueblo que le adora con el alma, con caja y con acordeón Y es que fiesta celestial ya no tiene frontera, se hace aquí en Valle del Par para toda la tierra Vente a pio, vente volando pero no te pierdas, esta fiesta que Jesús te reservó Esta es la fiesta más bonita que puede existir, esta es la fiesta más bonita que se hace en abril Esta es la fiesta más linda que pueda nacer, esta es una fiesta distinta porque es para el rey Esta fiesta se parece a una flor que en la piedra nació, que brotó de la nada, que no se marchitó Aunque el sol la azotaba y al valle perfumó con aroma de pan Y un jardinero siempre la regó, con notas de acordeón, con repiques de caja Con sangre la compró y la selló con sus llagas, que engrandece al folclor y en altece a papá Esta es la fiesta más bonita que puede existir, esta es la fiesta más bonita que se hace en abril Esta es la fiesta más linda que pueda nacer, esta es una fiesta distinta porque es para el rey Esta es la fiesta más bonita que puede existir, esta es la fiesta más bonita que se hace en abril Esta es la fiesta más linda que pueda nacer, esta es una fiesta distinta porque es para el rey Esta es la fiesta más bonita que puede existir, esta es la fiesta más bonita que se hace en abril Muy buenos días hermano Edgardo Rivera del Ministerio Musical Lino Fino, saludos para usted, muchas bendiciones, bueno cuéntenos cómo surge esta experiencia con Lino Fino a partir de los trabajos que ya usted había revisado anteriormente, interpretando este mismo el acordeón, siendo cantante y la canción que también grabó el año pasado con el Ministerio Musical Rema, con Andresito Martínez. Bueno José mi hermano, bendiciones, muy buenos días a toda la sintonía de tu prestigioso programa, fue un tiempo bastante bueno haber grabado dos producciones cantando y tocando el acordeón, con Un Hombre Nuevo en la primera en el 2012 y El Poder de Dios en el 2014, luego con Andres Martínez el año pasado el Señor nos permite hacer una canción que también gustó mucho por allá, que se llama Me Has Dado Todo, donde yo también soy el productor y director de ese trabajo discográfico. Luego el Señor tenía en su corazón desde hace mucho tiempo el Ministerio Musical con Diva y Doni, simplemente era el tiempo perfecto de Dios para que se dieran las cosas y este es el tiempo perfecto. No digamos que las demás experiencias no eran de Dios, simplemente el tiempo perfecto para el Ministerio Lino Fino era este. ¿Cómo surge el tema Ayúdame Señor? Cuéntenos parte de la historia de esa canción. Bueno, Ayúdame Señor es una canción que el Señor nos permite hacer, obviamente mi papá es el autor de la melodía y el Señor nos da la letra para esa hermosa canción. La historia de esa canción es larga. En lo secular mi papá la tenía para el maestro Jorge Oñate, pero Dios ya la tenía en su corazón para Lino Fino. Entonces es una bendición poder contar con esa canción y en otros trabajos, como tú le decías, hemos compartido él la melodía y lloras letras las canciones. Buenos días para Diva Peláez, saludándola aquí desde Línea de Acordeones y bueno, deseándole el mayor de los éxitos con Lino Fino. Bueno, la pregunta es, ¿de dónde surge Diva Peláez? ¿Ya ha grabado otras producciones? ¿Ha sido colista en otros conjuntos? Hola José, te habla Diva. Bueno, la pregunta, ¿puedo responderte de esta forma? Estuve un tiempo, o he estado siempre en la alabanza de la iglesia, allí me he informado, Dios me ha permitido prepararme de esta forma. No he hecho parte de ninguna otra producción musical, es la primera vez que Dios me permite, o la segunda, me dice Gardo, la segunda vez que Dios me permite, ir a un estudio de grabación con el poder de Dios primeramente y ahora acá con Lino Fino. Y la gloria es para el Señor. Saludos para Don Irmesa, también el cantante de Lino Fino. Bueno, la pregunta muy similar, muy parecida a la de Diva Peláez, ¿qué experiencias ha tenido, ha grabado en otros conjuntos como cantante? ¿De qué otros conjuntos ha hecho parte o es su primera vez como voz líder en un conjunto de música, en este caso pues Vallenata Cristiano? Hombre, mi hermano Josué, Dios te bendiga abundantemente y a todas las radioescuchas allá en Venezuela. Mi hermano, pues Don Irmesa pues siempre le ha gustado el canto desde niño y claro, no te voy a contar la historia de la niña y nada de eso, no, simplemente es que sí me gustó como un hobby en la escuela. Luego, en la década de los 90, estuvimos pues haciendo pininos con el mismo Edgardo Rivera, en ese momento en lo secular, como los tigres, los ideales, pero el Señor tenía propósitos. Luego conozco del Señor y empiezo en la congregación y en el grupo de alabanza empiezo a servirle al Señor a través del canto. Bueno, pues experiencias de grabación, no, ninguna, esta es la primera, hice unos pininos con el mismo Edgardo Rivera, pero en ese momento no se dieron las cosas y ahora pues el Señor nos bendice con esta oportunidad. ¿Cómo me doy las manos con Edgardo? Hombre, simplemente yo estoy en la, así sencilla, como Dios hace las cosas, ¿no? Sencilla, pero poderosa. Estamos en la misma congregación, llega Edgardo y empezamos en el grupo de alabanza. Y empezó este proyecto, empezó este proyecto, allí ya estaba Diva, y empezó el proyecto Dios a formar este proyecto, a poner la semilla. Y después de un intento, pues ahora se logra consolidar el ministerio, con el nombre de Lino Fino. Y pues gracias a Dios, pues con Edgardo, con Diva, que estamos aquí congregándonos en el mismo lugar donde Dios nos ha puesto. Y para las naciones, esta es mi primera experiencia en cuanto a producción musical. Y le doy la gloria y la honra a Dios, porque de verdad yo estoy bien sorprendido. El Señor hace como quiere, y el Señor muestra sus maravillas. Y yo simplemente lo que espero es que el Señor me siga usando por mucho tiempo, porque la voz pues está al servicio de Él. Servicio de Él siempre, y este es un ministerio que nació para eso. Para servirle y para llevar la palabra a través de la música, a través de las melodías, a través de las letras que Dios ponga en Lino Fino. Hermano Edgardo Rivera, ¿cuántas canciones van a venir en la nueva producción de Lino Fino? ¿Qué compositores hacen parte del listado de esas canciones? Bueno, vienen 13 canciones y un bonustrat. Ese bonustrat es el himno folclórico del evento Cuna de Adoradores, que se realiza acá en Villanueva, La Guajira, paralelo al festival secular de esta localidad. 13 canciones, donde hay compositores como Luis Ángel Rodríguez, María José Ospino, viene por supuesto mi papá, Pacho Rivera, vienen cuatro canciones de mi autoría, viene Ovidio Aguilar, viene Wilber Mendoza, sí, viene Carlos José Calata Mendoza, hermano de Wilber, viene una canción muy hermosa también del compositor, se me escapa el nombre ahorita, del compositor Ricardo Oliveros de Bello Du Parc, y es un CD que viene en reconocimiento a Cuna de Adoradores, ya como dije anteriormente, un evento donde tengo el privilegio de ser el coordinador, y este año traemos tres canciones, las cuales han participado en este evento y han ganado, entonces quisimos hacer este año ese reconocimiento a Cuna de Adoradores. Sí, claro mi hermano, en estos momentos nos estamos preparando para nuestra presentación del jueves 27 de abril, a las 10 de la noche estaremos con el favor de Dios en fiesta celestial, en mayo será un mes de bendición, porque es nuestro lanzamiento, ya con el CD en las manos de la producción completa, y vamos a, ya tenemos expectativa por Riguacha, Barranquilla, La Sabana, Santa Marta, ya la agenda comienza a moverse para el hino fino y es de gran bendición. Bueno hermano Donis Mesa, envíenos un mensaje para todas las personas, para todos los radioescuchas que están escuchando la nueva canción, Ayúdame Señor, del hino fino. Hombre, simplemente que el vallenato, el vallenato, pues la música como todo, y en este caso el vallenato es para adorar a Dios, para reconocer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ay, que las personas cuando escuchen el vallenato, sepan que le estamos cantando, que le estamos adorando al más grande, y si levantamos las manos, si gritamos, muchos se quitan la camisa por un artista vallenato, pues eso no lo vamos a hacer, no nos vamos a quitar la camisa de pronto, David lo hizo, pero, pues eso, gozarse con la música para Dios, que no nos dé pena, que no nos tengamos que aguantar ese deseo de adorarlo a Él, porque si lo hacemos por otro, como no lo vamos a hacer para Dios, es llevar su palabra, y lo que queremos lograr es que las personas, cada una de las canciones, en nuestro caso, que las personas logren escuchar, de verdad lleven un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje de salvación, y que sean consuelo, que esa palabra que está allí cantada, llegue al corazón de las personas para transformación, porque eso es lo que Dios hace, lo que Dios hizo con nosotros, queremos que las personas lo reciban a través de la música, de lo que Dios nos dio, pues entregarle, y hacerlo sin tapujos, hacerlo con libertad, y cantarle al Dios verdadero, al Dios grande y poderoso, con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu, toda nuestra fuerza, y con la música vallenata. Y la sintonía la tiene nuestro hermano Josué Díaz Vela, en línea de acordeones Estado Mérida, Venezuela. Yo no puedo vivir sin ti, necesito siempre tu amor, de un instante puedo dejar de sentirte, y rey mi Dios. Lino fino. Y ahora, un vallenato celestial. Porque para mí, el vivir es Cristo. Ay, ayúdame a vivir, para amarte más, ayúdame a vivir, por favor Dios. Todas las aflicciones cesarán, si tú llevas mis cargas, mi Señor. Abrígame con tu calor, un quemé, abrázame que estoy sufriendo, mi Rey. Hazme muy feliz, para sentir que tu gloria, llegó a mí, para sentir que tu gloria, llegó a mí. Yo no puedo vivir sin ti, necesito siempre tu amor, de un instante puedo dejar de sentirte, mi Rey, mi Dios. Yo solo quiero estar cerquita de ti, contigo todo es bello, a mi alrededor. Embrígame con tu perfume, Jesús. Te tengo el pido en tu mano, Señor. Yo no puedo vivir sin ti, necesito siempre tu amor, de un instante quiero dejar de sentirte, mi Rey, mi Dios. Para ti, Jesús. Ay, ayúdame a vivir sin ti, necesito siempre tu amor. Ay, ayúdame a vivir para amarte más, yo quiero para siempre tu amistad, una pequeña dosis de tu amor, temería la tristeza y la impiedad. Hay momentos que son tan duros, mi Dios, y no sé si podría yo cruzar el mar. De tu mano iré, solo así hasta aquella orilla, llegaré, solo así hasta aquella orilla, llegaré. Yo dependo, solo de ti, tengo puesta en ti mi fe, tus caminos pusiste en mí, para siempre te seguiré. Te alabo y te bendigo mi sanador, me saca victorioso en la adversidad. No importa si el dolor es grande, Señor, todo lo resuelve con perfección. Yo no puedo vivir sin ti, necesito siempre tu amor, de un instante quiero dejar de sentirte, mi Rey, mi Dios. Yo no puedo vivir sin ti, necesito siempre tu amor, de un instante quiero dejar de sentirte, mi Rey, mi Dios. Yo no puedo vivir sin ti, necesito siempre tu amor, de un instante quiero dejar de sentirte, mi Dios. Yo no puedo vivir sin ti, necesito siempre tu amor, de un instante quiero dejar de sentirte, mi Dios. Yo no puedo vivir sin ti, necesito siempre tu amor, de un instante quiero dejar de sentirte, mi Dios. Yo no puedo vivir sin ti, necesito siempre tu amor, de un instante quiero dejar de sentirte, mi Dios. Yo no puedo vivir sin ti, necesito siempre tu amor. Yo no puedo vivir sin ti, necesito siempre tu amor. Yo no puedo vivir sin ti, necesito siempre tu amor, de un instante quiero dejar de sentirte, mi Dios. Yo no puedo vivir sin ti, necesito siempre tu amor, de un instante quiero dejar de sentirte, mi Dios. Yo no puedo vivir sin ti, necesito siempre tu amor, de un instante quiero dejar de sentirte, mi Dios. Yo no puedo vivir sin ti, necesito siempre tu amor, de un instante quiero dejar de sentirte, mi Dios. Y en el sur de Bolívar a los ministros Edu Arribón y Uriel Vergara Montes Álvaro Altamar, Ilseburgo Pastores en Medellín, en lluvia de bendiciones Nos dio la victoria un día allá en la cruz Por eso Jesús es el Rey de Gloria Nos dio la victoria un día allá en la cruz Por eso Jesús es el Rey de Gloria Él cambió la historia de mi vida pasada Que fue restaurada por su misericordia Hermanito Giovanni Chabaleta en Píndola Él cambió la historia de mi vida pasada Que fue restaurada por su misericordia Por eso le alabas tú, le alabo yo Le glorificamos y mi buen Jesús Él nos ha salvado, Él nos ha salvado Y amor nos ha llenado Nos ha redimido de la muerte y del pecado Y nos salvó del pecado y de la muerte Y en su nombre están rotas las cabezas Y en su nombre están rotas las cabezas Y en Jesucristo tenemos vida Yo escucho línea de acordeones Y con un corazón conflicto y humillado Vengo a adorarte Señor El cielo es el trono de mi Dios La tierra es el estrado de sus pies Las estrellas representan su hermosura Del aire que respiro de su amor Oh Juan bello Eres tú mi Dios Que me hiciste a tu parecer Mi vida te la entrego mi Señor Dispuesta a tu servicio hoy mi Rey Por eso hoy vengo a tus pies Mi Señor Jesús Te traigo hoy todo de mí A ti Señor Jesús Te brindo hoy todo mi ser A ti Señor Jesús Por eso te doy Señor Jesús Por eso te doy Señor Jesús Toda gloria y honor a ti mi Rey Avanzo y honor a ti mi Rey Avanzo y encuentro vida Avanzo y encuentro vida Avanzo y encuentro vida Aquí en tu ley Por eso hoy vengo a tus pies Mi Señor Jesús Te traigo hoy todo mi ser A ti Señor Jesús A ti Señor Jesús Jehová tú eres mi luz y salvación Si tú conmigo estás Si tú conmigo estás no temeré Tú eres la fortaleza de mi vida Por eso hoy siempre te amaré Oh Juan bello Eres tú mi Dios Que me hiciste a tu parecer Mi vida te la entrego mi Señor Dispuesta a tu servicio hoy mi Rey Por eso hoy vengo a tus pies Mi Señor Jesús Te traigo hoy todo de mí A ti Señor Jesús Te brindo hoy todo mi ser A ti mi buen Señor Por eso te doy Señor Jesús Toda gloria y honor Toda gloria y honor a ti mi Rey Avanzo y encuentro vida Aquí en tu ley Por eso hoy vengo a tus pies Mi Señor Jesús Te traigo hoy todo mi ser A ti Señor Jesús Te brindo hoy todo de mí A ti mi buen Señor Por eso hoy vengo a tus pies Mi Señor Jesús Te traigo hoy todo mi ser A ti Señor Jesús Te brindo hoy todo de mí Mi Señor Jesús Por eso hoy vengo a tus pies Mi Señor Jesús Te traigo hoy todo mi ser A ti Señor Jesús El acontecer vallenato En línea de acordeones Muchas bendiciones para Sara, Mariana y Neitan García Ahora yo me encuentro Ahora yo me encuentro nuevamente enamorado Apasionado, enamorado y con el alma toda llena de poesía Para el amor de mi vida Que me ha tomado con ternura entre sus brazos Ahora yo me encuentro nuevamente enamorado Apasionado, enamorado y con el alma toda llena de poesía Para el amor de mi vida Para el amor de mi vida Que me ha tomado con ternura entre sus brazos Y se ha llevado el dolor La tristeza y el pesar Con sus manos han jugado toda lágrima en mis ojos He vuelto a respirar El amor, el amor, el amor El amor de mi Dios Que me hace tan feliz Ahora si vivo yo Todo lo debo a ti Junto a ti mi Señor Siempre quiero vivir Y las muchas aguas No podrán apagar el amor Ni lo ahogarán los ríos Para mi amada Nancy Conde Cuanto te amo Las flores han nacido nuevamente El sol entra por mi ventana Iluminando toda mi alma Y me ha llenado de alegría Pensaba que no podía Volver a sonreír Que gran dulzura Y se ha llevado el dolor La tristeza y el pesar Con sus manos han jugado toda lágrima en mis ojos He vuelto a respirar El amor, el amor, el amor El amor de mi Dios Que me hace tan feliz Ahora si vivo yo Todo lo debo a ti Junto a ti mi Señor Siempre quiero vivir Siempre quiero vivir La, 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 la Siempre quiero vivir Línea de acordeones Con Josué Díaz José Díaz Es padre de mentira Es padre de mentira Ten cuidado que te engaña Van a llena de mentira Ten cuidado que te engaña Y se viste en esta oveja Escondiendo la pezuña Y ese lobo sinvergüenza Después te sacas las uñas Él es padre de mentira Lucero de la mañana Arrojado fue del cielo solo por sus malas mañas Arrojado fue del cielo solo por sus malas mañas Abre bien los ojos y mira, sus palabras son infladas Pana llena de mentiras, ten cuidado que te engañan Abre bien los ojos y mira, sus palabras son infladas Pana llena de mentiras, ten cuidado que te engañan Van a llenar de mentiras, ten cuidado que te engañan Alguis, a mi al rincón, ten cuidado mi hermano Carlos Arce García y Yoba Borrero, vámonos pa' la sabana La tierra quemada leche fiel Es como árbol que no tiene fruto, es como nubes que no tienen agua Porque en su mente reina la maldad, siendo el esclavo ofrece libertad Porque en su mente reina la maldad, siendo el esclavo ofrece libertad Por eso te digo, abre bien los ojos y mira Que sus palabras son infladas, van a llenar de mentiras Ten cuidado que te engañan, van a llenar de mentiras Ten cuidado que te engañan Y se visten de ovejas, escondiendo la pezuña Y ese lobo sin vergüenza, después te sacan las uñas Eres padre de mentiras, lucero de la mañana Arrojado fue del cielo, solo por sus malas mañas Arrojado fue del cielo, solo por sus malas mañas Abre bien los ojos y mira Sus palabras son infladas, van a llenar de mentiras Ten cuidado que te engañan Abre bien los ojos y mira Sus palabras son infladas, van a llenar de mentiras Ten cuidado que te engañan Van a llenar de mentiras Ten cuidado que te engañan Abre bien los ojos y mira Sus palabras son infladas, van a llenar de mentiras Ten cuidado que te engañan, abre bien los ojos y mira, sus palabras son infladas, panas llenas de mentiras. Cada día me convenzo más de no querer volver atrás, de querer contigo caminar, de seguir de Cristo. A pesar de las luchas y pruebas y de las muchas dificultades, yo quiero seguir a tu lado Señor, porque me interesa esta salvación. Yo quiero caminar siempre a tu lado Señor, pero sé que con mis fuerzas no lo voy a lograr. Conoces más de mí de lo que conozco yo, y mis debilidades no te puedo ocultar. Conoces más de mí de lo que conozco yo, y mis debilidades no te puedo ocultar. Yo quiero el cielo Señor, yo quiero el cielo, yo quiero el cielo Jesús, yo quiero el cielo. Yo quiero el cielo mi rey, yo quiero el cielo, tú me diste ese regalo y no lo voy a dejar. Ayúdame tú para conquistar la corona de vida que tienes para mí. Ayúdame tú, ayúdame tú para conquistar la corona de vida que tienes para mí. Yo quiero el cielo Señor, yo quiero el cielo, yo quiero el cielo Jesús, yo quiero el cielo. Yo quiero el cielo mi rey, yo quiero el cielo, tú me diste ese regalo y no lo voy a dejar. Tu Berlín, Márquez, el alma de Venecer. Miletis, Miserrincón, la princesita de Altizariel. Cada día voy en mi caminar, cosas que me han de desanimar, y que quieren mi fuego apagar. En intenso frío, el ardiente desierto me quema, y de angustias mi alma se llena. Pero aquí estoy yo, a tu lado Señor, porque me interesa, es la salvación. Yo no quiero apartarme más de ti mi Señor, ni a izquierda ni a derecha, yo me quiero apartar. Que sea luz a mis pasos tu palabra mi Dios, y mi motivación la morada celestial. Que sea luz a mis pasos tu palabra mi Dios, y mi motivación la morada celestial. Yo quiero el cielo Señor, yo quiero el cielo, yo quiero el cielo Jesús, yo quiero el cielo. Yo quiero el cielo mi rey, yo quiero el cielo. Tú me diste ese regalo y no lo voy a dejar. Ayúdame tú, ayúdame tú, para conquistar, la corona de vida que tienes para mí. Ayúdame tú, ayúdame tú, para conquistar, la corona de vida que tienes para mí. Yo quiero el cielo Señor, yo quiero el cielo. Yo quiero el cielo Jesús, yo quiero el cielo. Yo quiero el cielo mi rey, yo quiero el cielo. Tú me diste ese regalo y no lo voy a dejar. Y en Bogotá, Jehová Borrero, y en Venezuela, Josué Díaz Vela Yo quiero el cielo Señor, yo quiero el cielo, yo quiero el cielo Jesús, yo quiero el cielo Yo quiero el cielo mi Rey, yo quiero el cielo, tú me diste ese regalo y no lo voy a dejar Yo quiero el cielo Señor, yo quiero el cielo, yo quiero el cielo Jesús, yo quiero el cielo ¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Solo por Línea de Acordeones! ¡Gritito de júbilo! Y yo me levantaré, yo me levantaré Y si estoy de pie al momento del rapto también me iré Ahí yo andaba perdido y por mi ocasión, en el adulterio y mil cosas más Pero un día tomé la gran decisión, de cambiar mi vida con la verdad Jesús es el camino, la verdad y la vida Con su fuego ardiente me bautizó, me hizo hablar en lenguas, me hizo llorar Y de arrepentimiento mi corazón, le dijo a mi alma debes cambiar Y hoy todo el que me haga un daño yo le haré un bien Por todo el que me calumnie yo voy a orar Y no volveré a aplicar la ley de Moisés Yo voy a aplicar la ley de León de Judá Yo me levantaré, yo me levantaré Cuando venga Cristo a buscar su iglesia me voy con él Yo me levantaré, yo me levantaré Y si estoy de pie al momento del rapto también me iré Yo soy la paraincendida Yo voy a esperar paciente que el esposo llegará Y yo le digo adelante mi señor puede pasar Y yo me levantaré, yo me levantaré Y si estoy de pie al momento del rapto también me iré Y si estoy de pie al momento del rapto también me iré Ay hombre Melodía celestial de la Nueva Jerusalén Para mi papá, Jehová de los ejércitos Y mi amado salvador, Jesús de Nazaret, le amo Porque amarás a Dios sobre todas las cosas Y a tu prójimo como a ti mismo Yo vivo revisando mi corazón Y se ve, de lo que Dios me prospere Voy a animar Yo me levantaré, yo me levantaré Al primer llamado de las trompetas con él me iré Aleluya Claro que sí Me levantaré Y si estoy de pie al momento del rapto también me iré Con la sensatez divina Yo voy a esperar paciente que el esposo llegará Y a la boda del cordero Cristo me mandó a llamar Yo me levantaré, me levantaré Y si estoy de pie al momento del rapto también me iré Aleluya Y es que Tienes buen testimonio Cuidas tu santidad Buena comunión con Dios Amas a tu prójimo Misericordia quiere el Señor Seguro que nos levantamos, hermano ¡Aleluya! Me levantaré Yo escucho línea de acordeones Amigo, quiero que pienses por un momento Si valoras lo que hizo Jesús en esa cruz por ti Quiero decirte, oh Señor, cuánto te amo Porque eres mis fuerzas cuando no puedo más Con tus sacrificios has borrado los pecados Del mundo entero para darnos libertad El sacrificio que por mi vida pagaste Públicamente lo demostraste en la cruz Y me he quedado muchas veces sin palabras Al imaginarme lo que hiciste por mí Solo quiero darte Hoy mi vida entera ¿Qué más puedo darte? Si lo hiciste todo, Señor Es mi refugio en medio de la tormenta Y en tu roca he construido Mi casa un Señor Porque tú me diste fuerza pa' seguir Y me diste el valor pa' continuar En el camino que muchas veces tropiezo Pero contigo en medio de la tormenta Pero contigo en medio de la tormenta Pero contigo en medio de la tormenta Y en tu roca he construido Mi casa un Señor Mi casa un Señor Mi casa un Señor Señor contigo he construido aquí mi barca Con la que puedo cada día avanzar Tú has tomado el timón para ayudarme Cuando te das cuenta que ya no puedo más El sacrificio que por mi vida pagaste Públicamente lo demostraste en la cruz Y me he quedado muchas veces sin palabras Al imaginarme lo que hiciste por mí Solo quiero darte Hoy mi vida entera Que más puedo darte Si lo hiciste todo Señor Es mi refugio en medio de la tormenta Y en tu roca he construido Mi casa un Señor Porque tú me diste fuerza pa' seguir Y me diste el valor pa' continuar En el camino que muchas veces tropiezo Y empiezo Pero contigo fuerzas podemos encontrar Solo quiero darte Hoy mi vida entera Que más puedo darte Si lo hiciste todo Señor Eres mi refugio en medio de la tormenta En tu roca he construido Mi casa un Señor 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 Iluminado Mi casa un Señor Gracias.